como esta es la primera fase hay también un gran componente experimental se eligieron árboles cuidadosamente para las calles pero adicionalmente se sembraron un montón de especies para ir probando a ver cómo les va a los árboles en este entorno en este tipo de suelos con este clima y también fuimos haciendo muchos experimentos que van a estar súper cool a futuro que hicimos en la vía panamá norte ahí al final vamos a sembrar lo que se llama el lo que le llamamos el paseo de los gigantes que son básicamente los árboles más grandes de panamá los más altos de panamá y y mucho va a demorar una eternidad en crecer pero bueno aquí estamos apostando a largo plazo y probablemente lo veremos y si llegamos a vivir muchas décadas lo veremos en mucho tiempo pero pero o sea aquí las visiones la estamos haciendo muy muy a largo plazo y son cosas que van a ver otro elemento aquí al lado del río es que también vamos a estamos haciendo lo que se llama el paseo de las frutas y en el paseo de las frutas estamos agarrando todas las frutas de panamá básicamente todas las frutas que crecen en árboles en panamá y la estamos sembrando aquí en el proyecto literalmente fue hasta una búsqueda en google había frutas que ni reconocíamos y vamos a meterla vamos a hacer experimento porque y entonces tanto con este tema del paseo de las frutas como todo el experimento que estamos haciendo en las medianas en las medianas y estamos poniendo una biodiversidad de árboles muy importante la gracia de eso es también hacer un proyecto que a futuro la gente pueda agarrar cualquier expresie aquí que sea como básicamente un showroom de semillas y la gente pueda propagar las semillas y crecer árboles tanto en su jardín o se lo lleve para donde quiera entonces como y que también la gente cuando vaya caminando agarre los agarre las frutas lo que sea y se las coma y se las lleve o lo que sea y que la gente interactúe con la naturaleza porque al final de cuentas hemos interactuado con la naturaleza por todas por toda una toda nuestra evolución y últimamente en la evolución no hemos interactuado con la naturaleza eso eso tenemos que crear espacios para poder interactuar mucho más con ella